Bienvenidos a OtraLectura.com Esta es una muy interesante entrevista con Alexander Dugin que es un analista geopolítico, filósofo político, historiador de las religiones ruso principal ideólogo de la cuarta teoría política, el neo-eurasianismo cuya influencia sobre la opinión pública de Rusia está cada vez siendo más potente es un interesantísimo personaje que ahora mismo, en este mismo momento, se encuentra dando clases en China y que es realmente muy, muy, muy importante para comprender ahora mismo también el surgimiento y la teorización del surgimiento de estas nuevas fuerzas políticas que ahora mismo están tensionando el mundo porque estamos ahora mismo viendo cómo está cambiando el modelo internacional del modelo unipolar estadounidense a un nuevo poder y a un nuevo modelo más internacional más multipolar debido a la aparición de nuevos poderes internacionales que están compitiendo abiertamente con Estados Unidos a nivel regional pero también a nivel internacional como puedan ser estados como Rusia y China a nivel transnacional, pero también a nivel regional, estados como Brasil, por ejemplo que son competidores de Estados Unidos en la región de América Latina pero también países como Irán a nivel de Oriente Medio o países como Francia o Alemania en Europa es muy interesante esta entrevista que fue planteada el día 2 de diciembre de este año 2018 y espero que la disfruten igual que yo la disfruté haciéndola muchísimas gracias por vuestro tiempo muchísimas gracias por acudir aquí a otralectura.com y en primer lugar me gustaría hacer la primera pregunta sobre cuáles han sido los retos internos que ha tenido que superar Rusia particularmente desde la llegada de Vladimir Putin al poder después de una década de los años 90, esta década Yeltsin en la cual Rusia tuvo una brutal crisis económica se vio en manos de oligarquía o de países extranjeros Estados Unidos enviaba grandes cantidades de dinero a Rusia donde se vio con un gravísimo problema en Chechenia y con un descrédito internacional ¿Cuáles fueron los retos al que tuvo que superar Putin? ¿Y cómo se ha llegado desde esta situación tan delicada y tan peligrosa para Rusia a una situación de abierta competencia con la gran superpotencia mundial que ha estado viviendo? ¿Cómo se ha recuperado Rusia en estos 10 años bueno, 15 años de gobierno de Putin? Sí, este era el momento el momento el momento más difícil más dramático de la historia de la Rusia actual cuando Putin llegó al poder esto era el momento del cambio total del cambio total del curso paradójicamente paradójicamente Putin era puesto por Yeltsin no ha venido de fuera del sistema era el miembro del grupo de los liberal demócratas de San Petersburgo trabajaba con Sapschak Anatoly Sapschak que era la figura simbólica del del liberalismo occidentalista demagógica ruso de de los peores interesante que Putin llegó al poder no como la alternativa al Yeltsin pero como el representante del de su sistema del de su de su del su del su de su grupo a los años 90 era llamado esta la familia la familia la familia la familia del del Yeltsin no solo en el en el sentido de su familia real natural pero en el sentido de la gente oligarcos que sostenían Yeltsin el liberalismo esta ocupación ocupación del país por el occidente precisamente porque los años 90 era la forma de la ocupación Gorbachev ha querido hacer un negocio un deal con con occidente para dejar la guerra fría pero occidente ha entendido esto como capitulación de la Rusia la respuesta era una expansión del Nato y continuación de la presión sobre la Rusia para que para acelerar su final su fin Brzezinski ha declarado esto abiertamente que hay que destruir Rusia totalmente era la política general del unipolarismo occidental en los años 90 el élite que ha llegado al poder liberal demócrata era élite pro occidentalista que ayudaba ayudaba al occidente la destrucción del país han vendido casi todo y Putin era uno de ellos es muy importante para comprender para entender que se produjo acontecido en el momento de su llegada al poder era una parte de este sistema este sistema iba en el en el sentido en el sentido de destrucción total del país la oposición era débil no ha podido oponer nada contra este curso de los liberales de los aligarcos de los traidores y Putin era una parte un miembro de este de este grupo pero cuando ha llegado al poder ha cambiado de golpe todo totalmente todo siendo el hombre de Yeltsin desde sus primeros pasos en el poder ha empezado Putin a seguir la línea totalmente opuesta a la línea de Yeltsin Yeltsin no ha podido no ha querido acabar la guerra en Cecenia quería continuar colaborando con Occidente y Putin ha transformado immediatamente todo esto con una voluntad y decisión ha sido la guerra en Cecenia ha empezado de construir reconstruir la Rusia salir de fondo monetario de los preceptos del Banca Mundial y ha empezado de reafirmar reconstruir la soberanía 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 nacional de la Rusia de la Rusia y en esto era apoyado totalmente por el pueblo ruso totalmente faltaba a Putin el partido la estructura ideología élite también faltaba a Putin era solo expuesto por los liberales los aligarcos y Yeltsin mismo pero ha cambiado todo era una forma no era idea que era oposición que ha vencido en en elecciones no era el presidente de Yeltsin de los años davanta que se revoltó después de llegar al poder contra todo esto y desde este momento empieza otra historia de la Rusia la historia de Putin con con el conservatismo soberanía nacional con el patriotismo con el curso a la multipolaridad a integración del espacio postsoviético en el sistema euroasiático el cambio total radical del curso de Yeltsin era un opuesto lo opuesto pero lo opuesto pero hay que comprender que Putin no ha cambiado élite 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 es la misma es élite de los años novanta élite liberal que no puede revoltar directamente abiertamente contra Putin pero conserva sus opiniones sus ideas liberales Putin no ha creado otra élite no ha creado institución para para el apoyo de su curso y por esto debemos considerarlo como un líder solitario o un zar mejor un zar solitario que ha el apoyo del pueblo general pero élite en las instituciones no no tiene ningún apoyo ninguna estructura a la excepción puede ser del ejército de los círculos de los militares del estado profundo ruso a en el nivel en el nivel del élite no apoyo más hay un tema muy interesante hablando sobre los liberales en Rusia como muchos de esos oligarcas como por ejemplo pongo dos nombres por un lado Abramovich compró el Chelsea un equipo de fútbol británico como el señor Berezovsky abandonan Rusia y se refugian en Reino Unido al igual que Armada Zakaev que fue un presidente de Chechenia cuando fue independiente y que obviamente huyó de Rusia hacia Reino Unido y sobre Reino Unido quiero hablar porque hace poco hace apenas una semana se filtró una noticia una operación del estado profundo británico en Europa cuya función consistía precisamente en evitar a través de diferentes lobbies en Europa continental entre ellos España evitar precisamente que la influencia rusa fuera avanzando estamos ahora mismo en Europa obviando el caso de Ucrania que hablaremos más adelante estamos en Europa asistiendo a una guerra por el control entre un eje que es Reino Unido y Estados Unidos y Rusia por otro lado Usted ha preguntado muchas cuestiones en único para empezar los aligarcos Putin no ha destruido a los aligarcos ha hecho una diferenciación una división entre los aligarcos los unos han aceptado su curso como Abramovich y los otros oligarcos se han revoltado contra Putin como Berezovsky Putin no es anti aligarquista su su política consiste en la proposición a los aligarcos leales a su curso a su a la idea de la soberanía de la Rusia reconocimiento del de los valores conservadores sobre soberanos deja a vivir a los tales aligarques los que se revoltan contra este curso y con contra Putin precisamente individualmente personalmente que representa este curso salen del del país como Berezovsky y Berezovsky era matado por creo por los británicos porque ha querido volver ha querido volver a la Rusia tenía nostalgia pensaba que ha cometido la falta el error de revoltar contra Putin ha querido volver era matado porque tenía los contactos con los servicios secretos británicos americanos y era matado por esto porque ha enviado la carta a Putin para con la explicación con la explicación de sus de su de su nostalgia para Rusia con reconocimiento de los errores etcétera etcétera era matado precisamente por esto que sobre 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 de de la Britania la Britania Anglia siempre era el enemigo geopolítico de la Rusia el punto central del imperialismo anglosajón y esta tradición continúa en Britania recientemente los documentos eran publicados que muestran que Angleterra quería quería presentar a Rusia como el agresor que quiere que quisiera también enfrentar las elecciones en Cataluña para destruir Europa para apoyar a los elementos extremistas todo todo era todo era falso totalmente organizado como la operación operación del fake news con la propaganda por los británicos no creo que las relaciones con los Estados Unidos son muy diferentes que las relaciones con Inglaterra porque a pesar de la cierta simpatia entre Trump y Putin Trump no puede salir de los límites del atlantismo del élite americano norteamericano que no deja que no deja a Trump de acercar con Putin y Putin entiende esto perfectamente y por eso busca el apoyo más en el oriente China Irán Turquía los otros países orientales y con algunos representantes del conservatismo o alternativo antiglobalista europeo de izquierda o de derecha por eso a pesar de que Putin no hace grandes cosas para el apoyo del movimiento alternativo en occidente creo que este movimiento de izquierda y derecha vea en Putin precisamente este símbolo de la lucha contra globalización contra globalismo contra hegemonía de las élites liberales mundiales que destruyen no solamente el mundo asiático africano américo latino pero también Europa Europa empieza poco a poco a revoltarse como los gelé jaunes en Francia actual Putin como el defensor del orden multipolar el enemigo geopolítico del globalismo y de la hegemonía americana representa un símbolo en esta lucha los británicos son en pánica precisamente porque autoridad de Putin crece crece en el mundo en Europa Europa quiere el líder con Putin fuerte popular que defiende la sociedad que lucha contra contra los contra los que quieren endeblecer endeblecer a las sociedades creo que hoy Putin es el líder más popular en toda Europa a pesar de las pretensiones de los liberales y de oligarcos europeos que quieren demonizar Putin no es demonio es el líder muy querido en la Rusia precisamente porque representa el pueblo no no tanto él es más pueblo sobre eso quisiera hablar durante muchos años en Europa los líderes europeos han encontrado alejados del pueblo de los diferentes pueblos de Europa porque se encuentran al servicio de organizaciones internacionales en muchos casos dentro de este orden multipolar también impuesto por el liberalismo estadounidense hablo de presidentes que seguían directamente las directrices del Banco Centro Europeo del FMI etcétera el dominio de Estados Unidos sobre la Unión Europea y ahora el hecho de que Reino Unidos haya salido de la Unión Europea también ha generado que los países de la Unión Europea se encuentran realmente las instituciones de la Unión se encuentran bajo control de los Estados Unidos evitan unas buenas relaciones de dependencia entre Rusia y la Unión Europea a nivel financiero a nivel económico en tanto en cuanto Europa necesita recursos naturales que Rusia tiene y Rusia también necesita la financiación que Europa tiene esa ruptura totalmente artificial de esas relaciones se debe al liberalismo venido de Estados Unidos el atlantismo mejor dicho ¿cuál es la opción que ofrece la ideología el movimiento euroasiático que usted también ha desarrollado en sus textos para salvar estas relaciones entre Unión Europea y Rusia sí estoy de acuerdo que la Rusia y Europa tienen todos los intereses comunes todos los intereses racionales de estar amigos estar aleados porque en todos los la Rusia actual no tiene más ideología radical comunista o socialista no es más imperialista o colonialista como en el tiempo pasado la Rusia actual es débil débil bastante pero no para no representar el desafío peligro peligro para Europa este peligro esta debilidad es muy importante para comprender que la Rusia no representa peligro pero representa la posibilidad positiva los recursos el gran mercado para los productos investiciones grandes recursos naturales para apoyar la economía europea gracias al desarrollo de las relaciones normales naturales entre Europa actual y la Rusia que no representa más este peligro para Europa contra esta élite liberales y los americanos luchan porque las élites europeas luchan contra los intereses racionales de sus pueblos son no tanto rusos pero son antipopulares son antieuropeos estas élites son traidores de los intereses racionales de los europeos y por esto apoya o quieren dejar llegar más y más inmigrantes para destruir esta clase media europea para destruir las sociedades tradicionales democráticas europeas quieren destruir Europa los élites los gobernantes actualmente de europa no son europeos no 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 son no son no son no son representantes de los pueblos de ahí por ejemplo del pueblo del pueblo macrón merkel todos los otros creo que para los líderes que con la responsabilidad con que defienden los intereses de europa sería necesario hacer hacer un pacto común con Rusia desarrollar las relaciones contra esto están están movilizados movilizados las fuerzas antieuropeas y antirusas quieren mostrar a la Rusia como el peligro como el el poder autoritario y totalitario totalitario y creo que el problema con Ucraina era creado precisamente para destruir esta imagen de la Rusia y provocar la guerra civil dentro de la populación rusa porque los ucranianos son los rusos nosotros somos el pueblo mismo slavo cristiano slavo oriental creo que los líderes europeos que han apoyado maidán este golpe del estado de los ultranacionalistas ultraliberales ucranianos contra Rusia precisamente ha querido destruir totalmente las relaciones entre Rusia y Europa que se trata de la ideología la Rusia actualmente no tiene ninguna ideología no tiene ideología comunista no tiene ideología nacionalista o tampoco liberal eurasianismo sobre todo la cuarta teoría política están desarrollados están desarrollados como las teorías políticos puede decir del estado profundo o del corriente intelectual patriótica independiente del de la Rusia actual porque en el nivel de los élites la Rusia todavía está en la situación de la confusión con muchos aspectos del liberalismo de los años 90 los restos del comunismo realismo no está organizado intelectualmente pero el grupo de los patriotas han desarrollado esta idea del eurasianismo la teoría del mundo multipolar la cuarta teoría política fuera del liberalismo más también fuera del comunismo y del fascismo que proponen superar tres ideologías del moderno para unir premodernidad con postmodernidad para crear la crítica radical de la modernidad occidentalista y Europa necesita esta manera esta nueva ideología nueva idea para salir de la modernidad política donde el liberalismo muestra su esencia nihilista su esencia suicidaria de la modernidad porque el liberalismo después de vencer comunismo y ha mostrado esencia de la modernidad misma de Europa moderna que representa como Nietzsche Heidegger de nihilismo puro total y el liberalismo hoy se abre como la ideología totalitaria que impone los principios de la política correcta como la norma necesaria con la política de género con emigración que no corresponde a nada para a los intereses de los europeos normales europeos concretos y de eso contra esta contra esta ideología liberal hay que luchar pero sin caer en el comunismo en comunismo o en fascismo que son dos formas superadas de este protesto antiliberal necesitamos una forma más igual y totalmente diversa totalmente afuera del comunismo y del fascismo porque comunismo y el fascismo son también los productos de la modernidad de Europa moderna y del nihilismo que se operan con los sujetos artificiales del clase de nación o de la raza que son artificialmente compuestas en la misma mesura medida como el concepto del individuo que es el concepto central del liberalismo no existen en la realidad ni individuo ni individuo ni siquiera raza o clase todas son las abstracciones existe homo existe dasein heideggeriano existe existencia pensante presencia presencia pensante como heidegger decía necesitamos deconstruir la cuarta teoría política basándose sobre esta instancia nueva y en el mismo tiempo eterno sobre esta cuarta teoría política y la verdad es que ha sido muy interesante tu respuesta me gustaría preguntarte cuáles serían las respuestas de esta cuarta teoría política a los problemas que se están viviendo ahora mismo en Europa occidental y se lo voy a enumerar y ya usted va respondiendo en diferentes momentos por ejemplo cuál sería la respuesta de la cuarta teoría política del euroasianismo frente a la problemática migratoria que se está viviendo ahora mismo en Europa frente a los movimientos homosexuales y feministas absolutamente histriónicos que nos estamos encontrando o sea desproporcionalmente peligrosos frente a la cuestión económica si estamos hablando de sueldo muy bajo de una vida muy cara que cada vez está destruyendo más a la clase media que al final la que sostiene el estado y a la cuestión diplomática y a la soberanía nacional que en muchos casos se ha perdido cuál sería la respuesta a estos problemas que son problemas ciudadanos concretos que serían resueltos por esta cuarta teoría política por el euroasianismo tanto en Europa como en América Latina por ejemplo para empezar por el orden primeramente hay que hay que comprender hay que entender que el el problema es el liberalismo el liberalismo el liberalismo es malo absoluto todos los problemas que afectan hoy a las sociedades occidentales provienen directamente de la ideología liberal que lleva a los migrantes que destruyen la clase media por por la política liberal que hace que los ricos devienen más y más ricos y los pobres devienen más y más pobres sin pensar de la justicia social porque el liberalismo llega ideológicamente dogmáticamente llega la idea de la justicia social cuando no es más justicia social no hay que extrañarse cuando aceptamos los liberales de izquierda de derecha ambos votamos para esto que no será más no será más la justicia social hay que comprender que la política de gender bien es la consecuencia directa del liberalismo porque el liberalismo es la ideología que insiste que debemos liberar hombre liberar hombre el ser humano de todos los vínculos con la identidad colectiva la identidad colectiva de la iglesia de la identidad colectiva de la sociedad identidad colectiva identidad colectiva de la nación pero también de la identidad colectiva del sexo porque el sexo también es colectivo identidad colectiva los hombres las mujeres son colectivamente tales no individualmente la política de género es la política liberal mañana el último paso que queda es precisamente de acabar con el hombre con el ser humano humano el ser humano será opcional como género hoy como la nación o religión ayer esto es liberalismo si tenemos algunos problemas con lo mismo con los migrantes los migrantes son los individuales los individuos los individuos y porque son individuos son iguales iguales son iguales con todos los otros no hay ninguna diferencia entre los migrantes los europeos tradicionales en los ojos de los liberales porque no existe ninguna identidad colectiva no debe existir esta es la idea de los derechos humanos que es la forma de la ideología que destruye el ser humano es una ideología totalitaria de los derechos humanos porque insiste sobre identificación entre los derechos de los ciudadanos y de los derechos de los no ciudadanos de esta manera los liberales destruyen los estados las naciones las identidades destruyen los pueblos el pueblo empieza de sentir de comprender de entender que se trata de una forma de la política totalmente destructiva y que bisogna revoltarse pero no puede no puede encontrar la ideología correspondiente para explicar para dar un apoyo esta revolución porque ideología de derecha el fascismo ha perdido su lucha históricamente y es muy fácil de demonizar los que están al favor de la nación del estado como los fascistas acabar con ellos la misma cosa con los comunistas socialistas tradicionales los unos son traidores han aceptado ser liberales como muchos de la izquierda tradicional y los otros son marginalizados como los stalinistas etc etc la izquierda anticapitalista la derecha conservadora han perdido la posibilidad de ser presente en la estructura política y no podemos salvarlos y no debemos salvarlos la cuarta teoría política propone luchar contra el liberalismo sin apoyarse sobre fascismo o comunismo y como que como salvar la situación por ejemplo hay que cambiar el poder en Europa hay que cambiar los élites anti que son anti contra el pueblo para el poder el gobierno popular como en Italia Italia es el ejemplo ese élite no no quieren salir hay que organizar las protestas las revoluciones como en Francia de hoy pero es muy importante que éxito suceso en Italia la revolución popular de los geles jaunes en Francia no son ni de derecha ni de izquierda el gobierno italiano está creado con los populistas de derecha con los populistas de izquierda para crear un populismo integral los geles jaunes en Francia tampoco son de izquierda o de derecha son los representantes del pueblo la cuarta teoría política quiere dar el apoyo ideológico el apoyo ideológico la doctrina ideológica para el pueblo que se revolta contra los élites todo debe ser cambiado todo debe ser cambiado todo este dogmatismo liberal en todos los aspectos en economía en la política cultural en la política de gente pero no debe ser el retorno la vuelta atrás en futuros ser también el paso en el futuro y podemos imaginar podemos imaginar la vida después del liberalismo después de los liberales después del fin del dogmatismo del totalitarismo actual podemos encontrar las respuestas fáciles para curar y salvar la situación porque el problema el raíz del problema está precisamente en los en el liberalismo el liberalismo debe ser aniquilado totalmente los liberales no porque no son responsables debemos necesitamos luchar contra la ideología contra la idea más que los que contra la persona no debe ser brutal debe ser el cambio ideológico y político primeramente antes del antes del todo solo después podemos salvar el problema quienes deben gobernar no quienes no las identidades de los políticos de los grupos de los partidos las ideas necesitamos empezar con las ideas y cambiar idealismo solamente después podremos salvar los problemas cuando los liberales dejan están en sus puestas nada puede ser cambiado nada absolutamente este sistema no ha la posibilidad no tiene la posibilidad no tiene la posibilidad de evolución insisterá sobre sus principios sobre inmigración desarticulada ilimitada política de género más extremista todo sobre los enriquecimiento de los más ricos para hasta el momento último de 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 catástrofe es élite catastrófica lleva a Europa al abismo y para salvar Europa de esta situación debemos destruir el liberalismo no de los liberales el liberalismo la dogmática y con con esto también debemos comprender que los raíces de esta situación están en la modernidad política europea el modernismo la modernidad que ha destruido todos los vínculos con la tradición con lo sagrado con la identidad profunda europea era precisamente el empiezo del fin de hecho hemos visto durante un tiempo intentos por parte de diferentes organizaciones internacionales vinculadas a distintos servicios secretos occidentales intentar introducir esta ideología en Rusia de la mano de las famosas Pussy Riot por un lado y Femen por otro de hecho Femen fue y ahora entraremos en Ucraina Femen fue uno de los elementos desestabilizadores en las protestas contra Viktor Yanukovych en clave geopolítica como podríamos leer la situación en Ucrania la ruptura de Ucrania y la aparición del estado de Novorrusia por un lado y la reintegración de nuevo de Crimea al territorio de la Federación Rusa en las relaciones diplomáticas y en las relaciones de inteligencia entre Rusia y Europa es decir entre cuarta teoría política y liberalismo En la Rusia los que oponen a Putin directamente como Pusirait y los otros no representan el peligro no son peligrosos absolutamente como Navalny son muy poco conocidos su importancia es exagerada demasiado en el occidente no son nada Pusirait no representa nada en este sentido nosotros llamamos esta quinta columna quinta columna quinta columna no no representa el peligro más grande peligro representa sexta columna que es los liberales que están alrededor de Putin que no comparten sus principios su conservadurismo idea de soberanía pero hay quienes han calculado la situación han entendido que sin Putin no sería posible revoltar contra él directamente sin Putin no no es posible de conservar su posición por conformismo son leales pero son los representantes de la red occidentalista liberal pro atlantista representan más peligro que la quinta columna no es tanto peligroso la sexta columna es peligrosa de verdad en verdad pero más peligroso es la forma geopolítica si por ejemplo hemos vencido la situación en Chichen no solo con arma pero ideológicamente porque hemos propuesto a los chichenos de ser leales a la Rusia y en el mismo momento conservar y desarrollar su propia identidad islámica étnica etcétera etcétera es es leal a Putin no porque por su servidumbre pero al revés por su cálculo lógico de que Putin es la única posibilidad de asegurar la independencia la identidad de los chichenos occidente nunca podría asegurar lo mismo porque está contra la religión contra tradición contra etnicidad contra la cultura tradicional utiliza el occidente utiliza las minorías para destruir grandes identidades pero después de destruir grandes identidades grandes grandes naciones acabará con los pequeños después utilizar pequeño nacionalismo contra grande nacionalismo los chichenos han entendido esto perfectamente son leales basando sobre su entendimiento de su futuro porque son tradicionalistas son musulmanes quieren conservar su identidad en Rusia tradicional eurasianista deja esta posibilidad que se trata de la situación en Ucraina en Ucraina la situación es muy difícil porque después de Maidán empezó la guerra civil entre dos pueblos hermanos que son dos 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 ramos del mismo pueblo del pueblo de los slavos orientales de los rusos pequeños rusos grandes rusos son era catastrofe la tragedia organizada por los occidentales por los atlantistas y los elementos extremistas de Ucraina occidental después de la reunificación con la Crimea la declaración de la independencia de los repúblicos del Donbass la situación está en la situación muy difícil muy difícil no es la victoria del razonismo de la cuarta teoría política no en ningún caso es tragedia porque la mayoría de la Ucraina siempre está bajo el control de la junta de Parashenka de los occidentalistas liberales neonazis ucranianos y la mayoría de la populación sufre está sufriendo está sufriendo esta presión de Kiev era nosotros hemos liberado soltanto una parte solamente pequeña de Ucraina pero sería mucho mejor no liberar pero tener Ucraina integral entera pero neutral o amigo de Moscú de la Rusia con amigos de la Rusia pero después de Maidán no era posible más contar su neutralidad o esta misticia de del 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 de la Ucraina y era necesario de hacer los pasos que Putin ha hecho pero no era ideal de debo debo reconocer que habían muchos muchos errores desde la Rusia de la Rusia misma que no ha entendido la importancia de la Ucraina que no ha desarrollado la política efectiva para salvar la Ucraina como el país neutral o el país hermano y la situación de hoy no está buena bueno buena para dos pueblos porque no corresponde a a a la visión no es natural no es armónica porque la la Ucraina está todavía separada por dentro están los que aceptan junta los que son contra junta junta ucraniana hoy ha declarado el estado el estado de urgencia militar de militarización total en el estado de la guerra contra Rusia pero es una provocación porque parashenka pierde sus posiciones no hay ninguna posibilidad de ser elegido y por esto necesita un estado de emergencia para salvar su posición política pero a pesar de esto nada está de verdad decidido normalmente en ucraina la situación catastrófica está hielado pero no está todavía resuelto el papel de de lukashenko también ha sido muy interesante en las negociaciones entre rusia y ucrania pero también me me llama mucho la atención una cosa y me gustaría preguntarle sobre eso y es el hecho de que con crimea rusia se asegura una posición de superioridad en el mar negro pero concretamente también sebastopol es el inicio de una ruta muy interesante que termina en tartus en siria estamos hablando realmente de que sebastopol era necesario para asegurar el interés ruso tanto en el mar negro como en el este del mediterráneo y poder tener una ruta segura hacia siria para ayudar al presidente legítimo en siria que es Bashar al-Assad dentro de la guerra que está librando en contra de mercenarios grupos terroristas pagados por occidente si creo que precisamente esto la siria era necesaria no solamente para asegurar los intereses estratégicos de la rusia pero también para acabar con esta hegemonía occidental de la destrucción de los países árabes era necesario para poner el fin para del unipolarismo porque los americanos han destruido afganistán han destruido irak sin ningunas explicaciones después después han intervenido en libia han matado el presidente cadafi después han empezado a hacer lo mismo en egipto en siria era necesario era absolutamente necesario acabar con esto de demostrar que existen otras potencias otras potencias que no están de acuerdo con esta manera de intervenir donde quiere matar los líderes como quiere imponer su visión sin preguntar a la población creando los masas de los refugiados de los emigrantes creando el caos gobernar con el caos la Rusia ha intervenido en la siria no soltanto para asegurar sus intereses nacionales egoístas para poner el fin al caos al caos organizado o manipulado que los Estados Unidos Occidente los liberales globalistas han habituado de utilizar en toda parte con las revoluciones colorados con las redes apoyadas por el fanático totalitario maniaco terrorista Soros cuya organización la fundación de la sociedad aperta es criminal es la forma del apoyo de los hechos ilegales es organización terrorista está reconocida ya en algunos países como organización terrorista Soros es más peligroso que Soros es más peligroso que Bin Laden es el peligro a la estabilidad de los países a la libertad a la ley debe ser juzgado debe ser arrestado y juzgado por sus hechos del apoyo al terror a las muertes de la gente los millones de la gente son las víctimas de las revoluciones coloradas organizadas con su apoyo con sus redes con sus grupos de influencia financiados por este grande capitalista es criminal número uno de él esto se acontece en la historia cuando si empiezas a luchar contra Hitler poco a poco divienes Hitler a sí mismo esta historia vieja historia de la transformación del héroe que lucha contra el dragón en el dragón mismo acontece a veces es la demostración de esta forma de la manía porque su antifascismo y anticomunismo poco a poco ha divinuto fascista y comunista totalitario su lucha contra totalitarismo es totalitaria está transformada en nueva forma del totalitarismo por eso creo que nuestra intervención en Siria era intervención contra esta forma del gobierno por el caos que era impuesta a los países árabes por el occidente era también el paso necesario para afirmación del orden multipolar de las cosas hoy es la forma la garantía no soltanto para presidente Assad pero también a todos los pueblos todos los pueblos árabes de tener una forma de escoger pueden escoger los Estados Unidos pueden escoger la Rusia o la China y con esto obtienen la libertad la libertad del escogimiento creo que la Rusia deviene más y más el polo más atrayente más simpático a casi a todos los grupos en el mundo árabe veo yo mismo más y más los representantes de los países diferentes de musulmanes que vienen a Moscú para encontrar a los representantes de la Rusia para establecer los contactos con nosotros son más y más interesados por la cuarta teoría política por el russianismo el mundo del la teoría del mundo multipolar de hecho eso explica la buena relación entre Rusia y otro estado de oriente medio como pueda ser Irán es más para los musulmanes en general también el ejemplo de Chechenia como comentábamos antes el respeto que se le ofrece desde Moscú hacia Grozny y como Ramzan Kadirov responde a ese respeto con una lealtad total pues también está calando en los países islámicos porque obviamente la diplomacia rusa es mucho más sofisticada y mucho menos agresiva que la diplomacia estadounidense o liberal pero al mismo tiempo consigue muchas más cosas se gana la adhesión de estos países me gustaría comentarle también ya para ir cerrando poquito a poco la entrevista para terminar de dar la vuelta me gustaría preguntarle sobre el papel de George Soros sobre su implicación en esta oleada de inmigrantes que atravesaron los Balcanes desde Turquía y llegaron al centro de Europa estamos hablando de entre uno y dos millones de personas yo estuve en campos de refugiados y muchos de ellos no eran ni siquiera sirios venían de Irak eran kurdos de Irak y otros eran afganos ¿cómo ha instrumentalizado Soros este problema de los refugiados y cómo Soros y ciertos servicios de inteligencia han penetrado en países europeos y lo han sometido a a sus a sus planes de introducción de estos refugiados que vienen de Europa perdón de fuera de Europa sí sería de mi punto de vista sería error de identificar y de pensar que la gente como Soros son al favor del islam y que quieren desarrollar o fortalecer la influencia de musulmana en Europa Soros el enemigo jurado de todas las religiones de todas las tradiciones los los valores verticales y trascendentes del cristianismo del islam pero también del judaísmo porque Soros es muy mal visto muy mal visto en Israel también porque Soros es fanático es un fanático dogmático del liberalismo que quiere destruir todas las identidades colectivas todas y precisamente el libro que es muy caro más caro a Soros es el libro de Karl Popper que Soros considera su maestro que se llama la sociedad abierta es sus enemigos los enemigos de la sociedad abierta son la gente de que son los religios la gente que tienen la religión la patria la identidad la conciencia de la clase la nación los valores tradicionales todos son representantes para esta idea del liberalismo radical extremista todos son los enemigos y para destruir Europa como con los restos de la sociedad con los valores tradicionales sí con la identidad la identidad tradicional Soros quiere prácticamente ayudar o organizar este corriente de los migrantes artificialmente para destruir la identidad europea pero los migrantes que representan las otras sociedades tradicionales religiosas con el islam con otras tradiciones kurdas los tradicionalistas he visitado Kurdistán son son kurdas los tradicionalistas muy profundos pero cuando llegan a Europa los kurdos los afganos los árabes los africanos los sirios todos todos pierden su identidad empiezan a disolverse en la sociedad postmoderna liberal de género pierden su religión o transforman esta religión en la forma radical en la caricatura del islam porque islam sin ambiente cultural oriental islamico se transforma en una caricatura simulacro precisamente esta es idea de Zoras en sus redes destruir ambos identidades destruir la identidad de la sociedad europea para los migrantes con identidad opuesta o diferente pero también destruir la identidad de las ciudades tradicionales del oriente musulmanos sobre todo africanos con esta confusión en la sociedad postmoderna europea después de volver desde Europa a sus países los migrantes llevan con ellos también los aspectos de esta postmodernidad que destruye su identidad Zoras quiere destruir todas las sociedades tradicionales todas las identidades colectivas porque la identidad colectiva es el enemigo más grande de la sociedad abierta es su fanatismo y por eso pero es muy fuerte Zoras Zoras representa una parte del gobierno mundial su fuerza es no soltanto su dinero o sus más 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 importantes son sus principios liberales liberalismo es precisamente esta ideología criminal que ha Zoras es uno de los uno de los manipuladores atrás están Rothschild Rockefeller los grandes los grandes monopolios globales del gobierno mundial que swamp tampano trump en su campaña electoral ha llamado esta swamp es la cosa que es más fuerte que el presidente de los estados unidos es la cosa más fuerte y más poderosa que los estados unidos su ejército su su estructura es mundial es la secta de los globalistas es uno de ellos que controlan toda la tierra actualmente por eso tienen también las relaciones con los servicios secretos secretos con los gobiernos con los jefes de los estados que son los esclavos de estos grupos macron era puesta por rochel macron es algoritmo el hombre es una 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 forma del del computer es virtual el personaje virtual creado por la gente como rochel doctor por eso la mayoría de los diputados europeos son están pagados por soros para promover más esta agenda de la destrucción de las identidades colectivas por eso es muy peligroso y los pueblos no son no son libres hasta el momento cuando este gobierno mundial caerá necesitamos luchar todos contra este gobierno en todos los países tenemos el gobierno italiano tenemos en hungaria orban tenemos vladimir putin el apoyo del pueblo ruso tenemos iran tenemos nuevo curso del erdogan tenemos la grande china que representa la potencia economía número dos del mundo mundo que rechaza que niega esa hegemonía unipolar este globalismo occidental tenemos Trump tenemos Ben tenemos la revolución de América profunda que se ha mostrado en las elecciones de Trump tenemos mucho pero no debemos bajo valutar su fuerza actual son muy poderosos los grupos de Soros pueden influenciar los gobiernos espero que tengo esperanza que un día en España también aparecerá el frente populista común entre los la derecha populista y la izquierda populista porque más pero necesitará España por esto superar los populistas de izquierda de la derecha necesitarán superar el antifascismo y anticomunismo porque antifascismo y anticomunismo sirven a los liberales para hacer la división entre los populistas de derecha y de la izquierda soltanto en la lucha común contra los liberales los populistas pueden tener la victoria vencer ya para ir terminando vemos por ejemplo que desde el frente liberal desde la unión europea por ejemplo existe una tendencia a alarmar a la población sobre el papel de Rusia sobre la infiltración de Rusia en la unión europea sobre el papel de Rusia en el de extrema derecha en el nacionalismo catalán etcétera pero cuando nos atendemos a los hechos vemos por ejemplo que el peso de los lobbies en Bruselas recae sobre Estados Unidos apenas Rusia tiene presencia en Bruselas o en Londres tenemos que ver por ejemplo el hecho de que la unión europea está fagocitada por la CIA y por el MI6 al mismo tiempo cuál es la manera que va a tener Rusia de aumentar su su presencia en Europa occidental por ejemplo ahí el canal de televisión Rusia Today en el cual yo participo me llaman de vez en cuando en español pero esa presencia de Europa de Rusia aumentando en Europa occidental no puede hacer que los liberales busquen una guerra con Rusia que la están deseando por otro lado atendiendo a los hechos que estamos viendo con la expansión de la OTAN hacia el este la presencia de la OTAN en Estonia Letonia Lituania y la situación en Ucrania si es tradicional para los criminales de decir que los víctimas son los criminales mismos dicen por eso los servicios secretos británicos que se ocupan de fake news de acusar la Rusia de intervenir en las elecciones apoyar a los movimientos radicales son ellos que hacen estas cosas que se ocupan de la desinformación de la propaganda de las provocaciones etcétera etcétera es tradicional los quieren hacer de la Rusia el monstruo el monstruo o el enemigo y decir que la Rusia quiere quiere dominar Europa dominar Europa oriental Europa occidental etcétera etcétera todos estos mitos existen solo para no aparecer en los ojos de los europeos el enemigo verdadero de ellos que son los liberales quieren movilizar la conciencia europea contra la Rusia porque la Rusia no representa la verdad es que la Rusia no representa ningún peligro ningún peligro no representa puede ser también la salvación o la alternativa no representa todavía no pero que es seguro que la Rusia no representa el peligro si no representa el peligro que es el problema más grande el problema más grande es el gobierno totalmente incapaz de satisfacer los intereses de los pueblos la Rusia no tiene nada que ver con todo esto por eso creo que los europeos conscientes deben comprender que se trata de la propaganda pura pero no de la propaganda rusa porque no es tanto propaganda se conoce la gente Russia Today y otras medias dicen estas medias más verdades pero no es propaganda no dicen que la Rusia es mejor de todos no dicen que las ideas de la Rusia o alguna ideología de la Rusia debe ser aceptada para los otros no no es nada que ver que la propaganda liberal o la propaganda comunista o propaganda fascista la Rusia se defiende con estas medias y también muestra nuestra visión nuestra posición es todo no es la propaganda no no insiste es muy neutral creo y creo que a bisogna bisogna comprender más y más una cosa que Rusia puede ser no es amigo de Europa no es todavía amigo pero no es enemigo y no es peligro el peligro más grande son los liberales después de comprender esto amando la Rusia o odiando la Rusia no importa no tan importa ni para los rusos ni siquiera para los europeos la Rusia es civilización aparte al lado puede provocar interés o simpatía o amor o puede ser totalmente indiferente para los europeos pero que es la reality check la verdad concreta realidad realidad que la Rusia no representa peligro no quiere e no puede invadir Europa oriental no tenemos tantos deseos o capacidades no queremos y no podemos hacer esto no somos más comunistas no somos imperialistas somos los rusos que quieren solamente defendernos nuestra identidad y nuestra soberanía nacional es todo esto es más importante más si es verdad después de esto el problema europeo inmediatamente divendrá totalmente diferente el problema será los liberales que gobiernan el mundo en la manera que no corresponde a los intereses de sus propios pueblos y por eso creo que no son los problemas los grupos extremistas los verdaderos extremistas son la gente de Zora son los liberales que organizan y utilizan a veces estos grupos para como utilizan el radicalismo musulmano vaatismo salafismo fundamentalismo musulmano para para llegar a sus propios intereses para tener la la razón de intervenir en todos los países para establecer la situación en las sociedades ellos son los verdaderos criminales rusia es el poder neutral que lucha para sobrevivencia para el mundo multipolar no bipolar multipolar también es muy importante gracias